Partido de Roger Federer, el partido de exhibición Con gorra de Rogerio Federico Vean mamá, y ya hay gente O sea, ya se está llenando Buenos días No te voy a enseñar más videos Un día más de vlogs, estoy súper contento Con esa cosa, a ver si les cuento Porque tengo que llevar a mis papás Al partido de Roger Federer En el partido de exhibición Vamos corriendo, lo vamos a ir a dejar Porque seguro el estacionamiento va a estar De locos, entonces vamos a darles Un avión, un aventón Para que vayan al partido Ojalá y graben, ¿no? Para que puedan ver un poquito del partido de exhibición Y después ya regresamos y les cuento Del no break Encontré las funciones nuevas, ya lo entendí mejor Y estoy muy muy contento con él Lo que pasa es que ya vamos un poquito tarde Estamos en las súper súper ultra prisas Para que lleguen bien al partido Y mamá, vienen hasta con gorra de Rogerio Federico ¿Vean mamá? Sí Muy ad hoc, muy muy ad hoc Ya estamos llegando del Tadeanos Y todavía faltan una hora o dos horas Dos horas Y ya hay gente, o sea, ya se está llenando Qué bueno que los trajimos Porque por lo visto Estacionamiento no va a haber Sí, pero estos son según yo Así que te abren su garage Se divierten, córrenle Miren, ya nos van a andar mandando Videitos de cómo se ve todo allá adentro ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 muy bueno un taco de pastor de los mejores tacos que he probado que esto que onda que que barba pues muy rico se llama señor taco ya no funciona el letrero muy recomendable de verdad muy recomendable desde el tallanos ahora si estamos en casa muy bien comidos muy rico todo y yo ya me voy a dormir así es que nos vemos mañana mucho después estar aquí esto se me ha pasado muy padre ya vi los clips que grabaron y si creo que va a quedar muy bien el vídeo y bueno ya quedó porque ustedes ya lo vieron acá se vio el siguiente anterior haya gustado las redes sociales 1 2 3 4 5 7 8 y 9 años ya como hoy soy desde rick es que que no quería experimentar que era una devolución de amazon pero voy a tener que experimentar los tallanos porque este cable que es este cable de aquí yo tengo uno de tres metros este es de un metro no me sirve de nada si yo creo que ni siquiera llega de